¿Qué pasó? ¿No crees que te fastidie, no? ¿Te fastidio? Estás fastidiando, como siempre. Quiero hablar con vos. ¿Y por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué no te quiero? Ah, no me quieres. No te quiero, no te quiero, no te quiero. No me quieres. ¿Y tú eres el que está produciendo el dolor de que el cáncer, todo ese cuento, a esta mujer? ¿Eres tú? Ella tiene muchas cosas. Bien, ¿pero tú eres el espíritu imuníaco del más alto rango que está en esta mujer? ¿El líder ahí? Sí, 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 sí. ¿Tú nos sustentas? Soy el jefe acá. ¿Tú nos sustentas ante el trono de mi sobra de Jesucristo? ¿Cómo es verdad? Ok, bien. Tú sabes quién soy yo, tú sabes quién está en mí, tú sabes ante quién estamos en este momento, ¿ok? ¿Entiendes eso? Así que en el nombre de Jesucristo ordeno que respeto. Él es santo, 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 santo. Y aquí tú no vas a hacer ningún espectáculo ante él, ¿ok? ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? Bien. ¿Tú eres el culpable de todo el tumor, el cáncer que tiene toda esta mujer? ¿Tú sabes que esta mujer es cristiana, esta mujer le pertenece a Jesucristo? Sí, por eso la quiero matar. Ok. ¿Y tú tienes derecho legal de estar en esta mujer? Ella ha pecado. Ella ha pecado. ¿La causa de tu estar en esta mujer es por el pecado? No te entiendo. ¿La causa por la cual tú estás en esta mujer es por el pecado? ¿Ofendar al santo de Israel a través del pecado? No. ¿Cuál es la causa por la que tú tú? Yo vengo de antes. Ok. O sea, la causa que tú estás en esta mujer, matándola con cáncer, tumores y todo ese cuento, es por maldiciones internacionales, un pecado de antes, ¿correcto? De pasados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí. ¿Tú lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová a Dios como verdad? Sí, sí. Ok. ¿Tú sabes qué estamos haciendo de Jesucristo? ¿Tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, correcto? Sí, lo sé muy bien. ¿Tú sabes que Jesucristo, para ir a la cruz, al madero, Él se hizo maldición para llevar todas las maldiciones ahí? Sí, porque Cristo está maldito, es aquel que colgaba de un madero, ¿correcto? ¿Tú sabes que esta mujer, el ser de Jesucristo, totalmente el beneficio de la cruz, a ella le cobija totalmente, por lo tanto la maldición que esta mujer tenía por los pecados antepasados, quedó totalmente quitada en la vida de esta mujer. ¿Tú sabes eso, no? Sí, pero ella me pertenece. Ok. ¿Cuál es tu razón de decir que la amor te pertenece? Porque tiene cosas ocultas, que no las declara. Ok. Escúchame bien. La razón que tú estás en esta mujer, me acabo de decir, y estamos ante el trono de mi Señor Jesucristo en este momento. Tú sabes lo que este es un juicio en este momento. Tú sabes que él es soberano. Estamos en un juicio y tú estás declarando tú la verdad ante él. Ok. Tú primero dijiste que vienes de ahí de los antepasados en esta mujer, maldiciones nacionales. La razón que tú estás en esta mujer es por lo que no es el pecado de los antepasados. Tú lo acabas de decir. ¿Lo entiendes eso? Sí, sí. Ok. Que yo estoy, pero tengo, tengo otros demonios que están bajo mis órdenes que la tienen atrapada. Ok. Lo entiendo. Por otros pecados. Otros pecados. Tú sabes que esta mujer, a ser de Jesucristo totalmente, los pecados de esta mujer cuando fueron quitados. Porque tú sabes bien que dice la palabra de Dios que Cristo Jesús derramó su sangre. Y sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo pagó por esta mujer a preso de sangre, a preso de sangre la libertad de esta mujer porque su sangre la derramó. Totalmente la derramó en la cruz de Calvario. Te hago una pregunta. ¿A Jesús le faltó algo más por hacer en la cruz con su muerte y resurrección para que esta mujer sea libre, durante el libre de esta mujer? ¿Le faltó algo? A él no le faltó nada. Ok. A él se le falta. Ok. Escúcheme bien. Y eso, de eso me aprovecho yo. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Yo sé que tú estás haciendo cosas ahí para que te caigan a esta mujer. Yo sé que tú te quieres ahí y agarrar cosas, te agarras cosas para que te caigan a esta mujer. Yo sé eso, que no te quieres ir a esta mujer. Pero tú sabes bien, tú sabes bien que eso depende si quieres o no quieres. Yo sé que tú no quieres. Eso depende de si quieres o no quieres. Eso depende de lo que diga la palabra de Dios. Tú sabes muy bien la palabra de Dios. Yo aquí no tengo nada personal como entre ustedes, ningún demonio en absoluto. Yo únicamente hago lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para objecerle a todo el mundo y para objecerle a la palabra de Dios. Tú también tienes que objecerle a la palabra de Dios. Porque es la máxima autoridad del universo. ¿Lo entiendes eso? Tú sabes bien que aunque tengo pecado por ahí, todos esos pecados también fueron quitados ya. Fue limpia esta mujer ya. Y tú lo sabes muy bien que esta mujer está en santidad ahora. Y todos los pecados también fueron quitados. Todos totalmente quitados. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que tú no tienes ningún derecho legal tan esta mujer atacando más? Al contrario. Tú estás ilegalmente ahí haciendo eso. Y tú tienes que haberte ido, dejar esta mujer quieta desde que esta mujer aceptó a Jesucristo y le entregó la vida a Jesucristo. Pero tú te quedaste ahí y tú vas a recibir más castigo ahora porque tú estás haciendo algo ilegal. Tú estás pecando ahora, demonio. ¿Entiendes eso? Yo ya estoy condenado. Sí, yo sé que estás condenado, yo sé. Pero el castigo va a ser un mayor para ti. ¿Entiendes eso? No, no me quieras asustar con eso de que yo estoy pecando. Claro que estás pecando. Tengo que llevarme a esta. Claro que estás pecando. Esta convence a mucha gente. Esta testifica. Esta no se calla. Yo tengo que llevarla, como sea. Escúchame bien, escúchame bien. Tú sabes bien, dice la palabra de Dios. Tú sabes bien, dice la palabra de Dios. Míe la venganza, yo pagaré. Tú sabes bien. Tú sabes bien que lo que estás haciendo ahí. Cristo Jesús se va a encargar totalmente de ti. Tú sabes bien eso, ¿ok? ¿Ok? Tú sabes eso, ¿ok? Bien. Tú sabes que esta mujer está cumpliendo la gran comisión que a todos nos comandó Jesucristo. Y tú atacar a estas mujeres es atacar a Jesucristo. Y tú sabes que es una estupidez atacar al Rey de Reyes y a los señores. ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que tú entre demás te quedes ahí vas a recibir mucho, mucho más castigo? ¿Sabes eso? Y todos los hermanos que están ahí porque están tanto ilegal. ¿Sabes eso? ¿Lo sabes? Escúchame bien. De inmediato. En el nombre de Jesús. Tú te quedas último ahí. Todos los hermanos que están en ti. Todos los que están ahí. Todos ahí. Que recojan todas las cosas tumores que tenemos la han colocado. Todo. Recojan todo. Y que no dejen nada en esta hija de Dios. Y se ha enviado todo para adentro del abismo encadenado en el nombre de Jesús. Y ya los encadenan en el nombre de Jesucristo. Nunca más salen a la superficie en el nombre de Jesús. Y a todos en el nombre de Jesús que están ahí. Le doy latigazos por desobedecer la palabra de Dios. Porque esta mujer es hija de Dios. Esta mujer es hija de Dios. Esta mujer fue perdonada. Así que a todos ellos latigazos en el nombre de Jesús. Ok. Saca todo en el nombre de Jesús. Que se ven todo en el nombre de Jesucristo. Todo. Mira la venganza. Yo pagaré y ser el rey de reyes. Señoras señores. Entonces meterse con un hijo de Dios es totalmente irrazonal. Irrazonal. Saquen todo. En el nombre de Jesús. Saquen todo ahí. Todos. Dolores. Salen todos ahí. Muerte todo. En el nombre de Jesucristo. Todos. Y con latigazos. Por desobedecer la palabra de Dios. Ataca a un hijo de Dios ya. Saca todo. En el nombre de Jesucristo. De inmediato. Todos. Que se ven todos tumores ahí. En el nombre de Jesucristo. Ataca a un hijo de Dios no es correcto. Todo. Salud hermano Elena. Ricky. Vicente. Paula. Todos. Sin hacerle ningún daño a esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Así es. Por eso es la palabra de Dios. Siento castigados ahí. En el nombre de Jesús. Todos. Que se ven todos ahí también. En el nombre de Jesús. Se ven todos tumores. Todos cánceres. En el nombre de Jesucristo. Mi Señor. Todos. Así es. Que sean dolor. Se ven todas estas mujeres. En el nombre de Jesús. Mira la venganza. Dios Padre. Dice el Señor. Saca todo. Todo. Y te vende esa casa. En el nombre de Jesús. Hasta de los cuartos. En el nombre de Jesucristo. De inmediato. Antes sana. Ahora en el nombre de Jesús. Antes sana. Que Cristo pagó a precio de sangre. A esta hija de Dios. Y Cristo. Toma la propiedad de Cristo. Ok. Saca todo. No que hay ningún. Nada por ahí escondido. Por ahí. En el nombre de Jesucristo. El doble de intensifico. Era el doble del castigo. Todos ustedes. Ok. Ok. Ya todos sacaste. Ya todos salieron de ella. Verifica que no que ningún demonio en estas mujeres. Ni en ninguna enfermedad. En el nombre de Jesús. Que se ven todos esos tumores. Que se arranquen todas. Todas esas cosas demoniacas. Y de mentiras. En el nombre de Jesucristo. Perfecto. Todos. Todos. Ok. ¿Y a todos los sacates? Verifica que no queda ni uno por ahí. Solo escondido. Que no queda ninguno escondido por ahí. En el nombre de Jesucristo. Habla. ¿Ya quedas tú solo nomás ahí? Lo sustentas tú. Ante el trono de mi Señor Jesucristo. Que dices la verdad. Sí. Se llevaron todos los tumores. Se sacaron todos los cáncer. Se sacaron todo de ahí. Te hago responsable a ti, demonio. Si estamos en el decreto. Vale que hago para ir escondido por ahí. ¿Entiendes eso? Verifica bien ahí. Mira. Esto son partes. Que no queda ningún demonio escondido por ahí. Ni chiquitico. Nada en absoluto. En el nombre de Jesucristo. No hay poder en la sangre de Jesucristo. Esto es lo que el mundo debe saber estas cosas. Olga, Paula, Ricky. Todo el mundo debe saber estas cosas. Cristo es el rey de reyes. Señores, señores. Esos demonios ahí atacando a todos los hijos de Dios. Ilegalmente. Ok, demonio. ¿Qué pasó? Ya lo desalojé. Sí, totalmente. ¿No quedó ningún demonio por ahí escondido por ahí? ¿Lo sustentas tú ante el rey de reyes? ¿Es una señora que dice la verdad? Sí. ¿Y la enfermedad? ¿Tú sacas de toda la enfermedad? ¿Tú sacas de de ahí? ¿Tú sacas de la muerte? ¿Tú sacas de de ahí? ¿Clevaron todos los tumores? ¿Tú los sustentas ante el trono de mis señores de Jesucristo que dice la verdad? ¿Lo sustentas? ¿Queda tus órdenes más ahí? Sí. Sí. Ok. Ok. Antes de irte para siempre a esta mujer. ¿Tú le colocaste demonios a la familia de esta mujer? ¿Por qué depende de cáncer, tumores? ¿Les colocaste? ¿Les colocaste? ¿Les colocaste sí o no? ¿Les colocaste? ¿Les colocaste? Sí. Ok. Sácalos todos. En el nombre de Jesús. E igual también a ellos. También. Como hicieron algo indebido. Algo ilegal. También castigo para ellos. Por eso el Señor dice en su palabra, el Señor dice en su palabra, mi es la venganza, yo pagaré. Así que en el nombre de Jesús también hay también latigazos a ellos, en el nombre de Jesús. Y si hay ansiedades de la familia que tú has colocado ahí. Latigazos también a esos demonios, en el nombre de Jesús. No pueden hacer algo muy ilegal. También pecaron. También pecaron. De inmediato. En el nombre de Jesús. Rápido. De todo el entorno. En el nombre de Jesucristo. Todo el mundo le hiciste mucho daño. Mucho daño. Ok. Ok. El tiempo se acabó, ¿ok? ¿Listo para irte ya? ¿Para dónde te vas a ir? Ok. Recoge. Empaca lo que tengas por ahí tú todavía por ahí. En el nombre de Jesús. Y te envío en el nombre de Jesús. De inmediato. Para adentro del abismo. En el nombre de Jesús. Y ya también te doy latigazos allá en el nombre de Jesús. Por atacar a tu hija de Dios. Haberte quedado tú ilegalmente ahí. Atacando a tu mujer con cáncer, tumor ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre de ahí. Se acabó todo. Para siempre. Nunca jamás. Vuelve a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Nunca en un cáncer, tumor. Nada. En el nombre de Jesús. Se acabó. Fuera de ahí para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. Todo el mundo le declaró en el nombre de Jesús. Vida en su cuerpo. Vida en sus órganos. En el nombre de Jesucristo. Vida. Es decir, en el nombre de Jesús. Nombres sobre todo, nombres que le ganó vidas en esta mujer, en todo su cuerpo. Tus órganos en el nombre de Jesucristo. Vida. Vida. Fuera para siempre de ahí. Se acabó. Nombres de Jesús. Fuera de ahí se acabó. Se acabó. Para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Se acabó. Nombres de Jesucristo. Se acabó. Libre. Sana. En el nombre de Jesucristo. Ni cáncer, ni tumor, ni dolor, nada. Ni muerte. En el nombre de Jesucristo. Nada. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Libre. 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 En tu nombre, Jesús. Te cloro a mi hermana libre, mi Dios. Párate un precio alto, Señor mi Dios. Propiedad tuya, mi Rey. ¿Y quién te la va a tocar? Nadie, Señor. Te la toca recibir su castigo, Señor. Gracias, Jesucristo. Todo se acabó, hermana. De la gloria a mi. De la gloria a Jesucristo. De la gloria a Jesucristo. Gracias. Toda la gloria es tuya, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi Cristo. Amén. Todo se acabó ya. Está muerta en Argentina. La gloria a Jesucristo. Con cánceres ahí, esas cosas ahí. Un judío no puede tener esas cosas ahí. Cuerpo viene tumor y cáncer. ¿Cómo se encuentra, hermana? Toda la gloria a Jesucristo. Es tarde. Mira. Mi hermana, bienvenida a la libertad, mi hermana. Amén. La libertad, Cristo nos hizo libres. 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 Llega a la gente, su testimonio, hermana. Todavía aquí, en directo, aquí. Por eso, yo creo que Jefferson Núñez, la que la conoce. Jefferson, Jefferson, tú conoces a la hermana, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo está, hermana? Sí, que mi Cristo es real. Y Él es verdadero. Amén. Nosotros fallamos por personas, pero eres fiel. Totalmente. Me siento, o sea, me siento bien espiritualmente, pero mi cuerpo está totalmente saturado. ¿Cómo así? Mi cuerpo está temblando. Me siento como muy fuerte, lo que ha salido. Estoy como en un estado de shock, pero no lo siento como algo negativo ni malo, lo siento como algo que ha salido a este cuerpo. Entonces, evidentemente, el cuerpo estaba saturado de demonios. Lo que está haciendo. Creo que, a pesar de que estudié y toda la relación, no terminé de entender todo el proceso. Recién ahora, lo estoy terminando de entender. Creí que, porque esta es, yo tuve varias sesiones, y si bien, esta es una de las más fuertes. Tengo que entender el proceso de la liberación. Creo que ahí está la falla. Por eso es tan importante esto, ¿no? Porque yo soy una hija de Dios. Ministradora de la palabra de Dios. Y ministradora de personas. Y aún de mi vida. Es como, es una escuela. Es como que cada día uno aprende. ¿Verdad? Bueno. Así es. Explícanos como... A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Está entendido bien malo. ¿Cómo? Hay demonios que quedan escondidos. ¿Cómo? Quedan escondidos. No sé. Yo sé. Quedan escondidos. Pero hay demonios que quedan escondidos. Quedan escondidos. No sé cómo lo hacen, pero quedan escondidos. Porque aún... Un... Un arco de Dios. Ellos están perdiendo el cuerpo. Disfrazados de enfermedad. Y nos llevan a nosotros a decir, bueno, Señor, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Y Señor, si es tu voluntad. Y nos lleva a decir cosas así en la oración. Señor, gracias por el día de vida, me declaro sana, pero bueno. Si es tu voluntad llevarme y está preparada a nosotros, nos va a hacer decir esa oración. Porque quedan demonios escondidos que los tiran el dolor en el cuerpo. Entonces... No es que no sea sincera la declaración. La declaración por fe es sincera la palabra. Yo le creo a Dios, por eso lo declaro. Pero mi cuerpo... Mi cuerpo... Taba enfermedad a través de demonios. Y eso es lo que hoy aprendo. Eso es lo que hoy entiendo. Que a pesar de que tuve muchas liberaciones, habían quedado algunos. Que seguían produciendo dolor en mi cuerpo. Que me llevaban a la morfina cada cuatro horas. Me... Salían las manchas de los tumores. Entonces... Vemos que hay muchas cosas que nos falta aprender. Yo lo hablo por... Ajá. Que... No... No sé cómo Dios obra en cada uno. Yo estoy hablando de lo que Dios está orando en mí. Y esto es un aprendizaje. Ahora... Ya bajó todo. Ahora sí. Me siento... Me siento... Sí. Bueno, va a ir con la voz en que te corta. Está renovada. Está renovada. Está renovada. Me siento renovada. Lo que pasa es que acá tengo poca señal. No tengo wifi. Y eso es lo que me está ocurriendo. Por eso no tenemos. Pero... Bueno... Voy a agragar. Y le voy a enviar. Para que usted lo aplique. Con el... Con el... Con el... Sí. De hecho, ahora mismo yo... Ah, sí. Con el ser system. Sí. De hecho, ahora mismo, como te acuerdas le dije a usted que se pudiera grabar. Que se pudiera grabar mismo que grabar. Ahora mismo estoy grabando en Facebook. Directamente Facebook. Y yo lo voy a bajar. Incluso mañana voy a... Voy a... A predicar. Voy a... Siempre voy a usarlo. En la conferencia de liberación. Y voy a poner el caso de usted. Ok. Incluso voy a poner este video de... Para que yo venla. Ya explicaré eso. Y teniendo un gusto, también puede también marcarme. Y te corroborar lo que pasó aquí ahora. ¿Te parece bien? Es una cosa que me gustaría mucho aprovechar. Por... Que me pagamos por... Que... Si quiere, hermana. Si quiere, hermana. Márqueme por audio. Aunque es tardísimo. Oye, porque es tardísimo. Por audio para que no se corte. Para que usted deje el mensaje aquí. Y yo lo cojo aquí para que... O dígame. O dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame. No. Es que se... Digo, si quiere... Si quiere, si quiere, márqueme mejor por audio. Porque ahora la voz se te corta mucho ya. Aló. Te corta aquí para seguir. Pastor, que... Muy bien. ¿Dónde voy? Al... 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 Hable, hable. No. Habla así. Ya parece que se mejoró. Hable, hable. Ah, ok. Ok. Hablo sin que me vea. Sí. No, que me parecía muy importante el hecho de que nosotros hace poquito tiempo perdimos a... a... a este cantante, el tan famoso Julio, y hay otros ministros que están padeciendo cáncer. Y ahora que comprendí más un poco hacia la liberación, me gustaría testificar a modo de que pueda alcanzar a los oídos de ellos y puedan experimentar lo que es la verdadera liberación. Yo creo que tenemos una lucha con ese tema, aunque no lo que queramos admitir, el hecho es que no podemos pasar ese límite de creer que hay demonios que operan en el cuerpo y nos enferman. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Dios, nosotros creemos que no están impedidos ellos. Y a las pruebas me remito, porque si estamos enfermos, ahora declaro por la palabra que estoy sana en el nombre de Jesús, pero las personas cuando se enferman de cáncer. Eso es lo que cuenta está el demonio. Más allá de que sea un ministro usado, porque a mí nunca me detuvo lo que yo padecía para ir a predicar e ir a ministrar gente. Apenas estuve parada en los altares, sostenida y rogándole a Dios que me sostuviera, porque el dolor era tan tremendo. O sea, nunca me impidió servir a Dios lo que padecía en mi cuerpo, pero sí que lo tenía. ¿Cómo ahora yo siento la liberación? ¿Cómo ahora yo siento que salí demonios de mí? Sí. Entonces, me parece que tenemos que salir de ese no creo que tenga demonios. La verdad, es imposible que yo tenga demonios, porque yo soy una hija de Dios y yo ministro ocasionalmente, yo tengo una comunión con Dios. No. Gloria a Dios por todo lo que hacemos por Dios, porque igual, aunque hagamos mucho, es nada con lo que Él hizo por nosotros. ¿No? La gloria sea todo por el Señor, que podamos hacer algo por Dios. No por Dios, sino en beneficio de esa alma. Debemos aceptar que hay una realidad que no está averiando el cuerpo, porque de la única manera que el enemigo puede tener... O sea, estoy cansado de Dios, que no tengo otro medio para que vos pares, es que es raer de la tierra. Entonces, por una brecha entre... En algún momento hay soberbia, en algún momento hay un malestar, hay una lastimadura, porque el enemigo se va de esas pequeñas cositas para entrar. De una ranurita para entrar. Aunque después le pide... Soberbia, o que tú eres un cantanero, que tú eres solchoso... Tantas esas cosas pasan en las grandes esferas del ministro. Entonces, entraron por ahí, por una abertura tan pequeñita, y después... Hicieron el daño, se instalaron, y aunque siga siendo usado del Señor, hay problemas hasta en el cuerpo. Entonces, ¿por qué no dejaron ministrar para que se vaya eso? Pero tiene que haber también una creencia a eso. No puede haber una resistencia. Si yo no creo que el demonio está dañando mi cuerpo, le estoy dando también un poder al enemigo para que él nos... Tanto tengo que ser indico por la palabra, para que opere esa palabra en mí, como también tengo que estar dañando mi cuerpo. Porque si no es una resistencia, y simplemente como yo creo que no está, no se va. Entonces, esas cosas, hermano, yo las estoy terminando como de cocinar, terminando como de entender. ¿Ve? Entonces, yo hasta aquí no lo entendía del todo. Yo declaraba la palabra, Señor, gracias por el día de vida. Gracias, papá, porque me sanaste. Señor, en el nombre de Jesús, yo me voy al hospital oncológico, hago el tratamiento, ahí le hablo a todos los perdedores, ahí le doy los papelitos de Cristo Oliveira, a todos. Hermano, estoy haciendo campaña, estoy haciendo campaña por la vida. Porque yo sé lo que a mí me hizo bien, pues, bien otra persona. Entonces, por eso, por eso, porque yo soy de Pedro, yo soy de Juan. Sí. Otra vez, hermano, otra vez. Pero acá lo que nos interesa, acá lo que realmente nos interesa es que podemos ser sanos totalmente. Eso es lo más importante. Y que la palabra la tenemos que vivir. Sí nos vamos a ir, hermano. Sí que nos vamos a ir. Pero nos vamos a ir cuando papá diga. Así es. Así es. Cuando él diga. Bueno, bueno. Vamos a estar listos. Bueno, mi hermana, ahora, hermana, yo creo que a raíz de todo esto que pasó ahora, hoy usted fue libre. Yo creo que usted, hermana, ahora usted, ¿a usted quién la va a parar, hermana? A decirle a la gente la verdad. Hermana, es que Cristo, es que Cristo. Amén. Él llevó las enfermedades, ¿ok? La llevó. Y, de hecho, uno está sano. Pero lo que pasa es, uno está sano. Está sano. Usted está sano. El cuento era que estaba el demonio ahí. Hay que sacar ese demonio, pero nosotros no hay que sacar ese demonio. Por eso Jesús dijo, en mi nombre ya van fuera demonios. O sea, ¿quién a nosotros? ¿Para quién? Para nosotros. O sea, todo para nosotros ya. Entonces, hay que expulsar el demonio. El demonio está ahí. Si cuando dice la persona, no, que hay un cáncer, ahí está el demonio. No, que no cura, ahí está el demonio. Oye, así es sencillo. Ahí estaba el demonio. Ahí estaba el demonio. Usted estaba el demonio ahí. Y el demonio habló. Ahora, cuando dice la celebración, ¿usted era consciente de lo que pasaba ahí, correcto? ¿Estaba consciente? Sí, claro. Pero yo, en mi conciencia, yo hablaba con Dios. En mi parte consciente, yo hablaba con Dios. Ok. Y yo estaba haciendo una lucha, diciéndole, Señor. Señor, ahora sácalo. Yo no quiero nada con esto. Señor, sácalo, sácalo, sácalo. Señor, todo. Toca todos los órganos. Me tocaba todos los órganos. Todos los órganos. Todos los órganos que estaban comprometidos. Y entonces, yo le hacía la lucha espiritual desde mi conciencia, pero con Dios. Él estaba ahí con usted y yo estaba en mi parte consciente con Dios. O sea que... Esa es mi experiencia. O sea, usted estaba consciente, hablando con Dios, en todas las cosas del Señor, pero usted escuchaba que su boca salió a otra persona, hablando, ¿correcto? Exacto. Exacto. ¿Qué es la que está el demonio confrontándolo? ¿Qué es la que está el demonio confrontándolo? Exacto, sí, sí. Se dice las dos cosas paralelas, pastores. Las dos cosas paralelas. Yo nunca perdí la conciencia, pero Él manejaba mi boca. Él manejaba mi boca. Y yo con mi intelecto, con mi mente, estaba concentrada en Dios, porque yo estoy pidiendo ayuda a Dios constantemente. Porque esto que está en mí no me pertenece. Entonces, ¿quién es la contra de esto? Es Dios. Yo me aferro a Dios. Entonces, en mi conciencia yo estoy conectada con Dios. Nunca dejo la conciencia con Dios. Pero en boca la maneja. Entonces, fue una experiencia que ha tomado mi boca cuando yo estuve predicando en una oportunidad. Y yo no sé si es una experiencia con Dios, pero esa puntualmente. Pero ve cómo difiere, ve cómo difiere. Le quiero decir la experiencia. En mi caso, el Señor cuando me tomó en profecía, me anuló totalmente como persona. Y tomó mi vaso y habló Él. O sea, yo no estaba pensando lo que estaba por decir. Eso es lo que le quiero decir. ¿Me entiendes? Es totalmente diferente. En cambio, en la liberación, cuando habla el diablo, el diablo toma las cuerdas vocales para expresarse. Pero mi conciencia, mi razonamiento, nunca se aparta de mi Creador. Se da consciente. Se da consciente. Se da consciente con el Señor. Y usted escuchaba la boca, se le dio su boca, que el demonio se quería. Exacto. Eso es mi experiencia, pastores. Lo que yo le estoy diciendo es lo que me pasa a mí. Así es. Lo que pasó ahora. Sí. Lo que pasó ahora. Y entonces yo también hago fuerza de acá. Amén. Mientras está la orden de su administración, ¿no? Entonces yo, papá, papá, ayúdame, que se vaya. O sea, yo de acá dame mi fuerza para que se vaya. O sea, no me pertenece. Yo no puedo ir fuera, fuera, fuera de acá. No lo quiero. Entonces yo también hago una lucha espiritual para que no simplemente me dejo estar. Y bueno, si se vaya, no. Que se vaya. Porque él no tiene nada que ver conmigo. Él no tiene nada que ver conmigo. Yo no lo sirvo a él. Yo no sirvo a mi Creador. De hecho, se fue. Se fue. Ahora, lo que escuché, lo que escuché es que él me acusó. Él me acusó. Y de verdad que sí, que he pecado. Pero yo ya le he pedido perdón a Dios. Claro. Yo lo sé. Pero parece que ellos son acusadores. Ellos no saben. Sí, pero ve cómo yo lo escuché, que él me acusó. Usted escuchó, sí. Y bueno. Libre. Entonces, bueno. Son la experiencia que usted está teniendo. ¿Libre? Libre. Ahora sí. Ahora sí. Me siento tan bien, Pastor. Tan bien. Tan bien. Gloria a Jesús. Y tan agradecida, mi Señor. Y bueno. Pero espérame. Es que se corta. Se corta la llamada. Si creen, márquenme por WhatsApp sin necesidad de cámara. Momentico. Le marco aquí yo. Momentico, hermano. Aquí, momentico, hermano. Aquí va la hermana. Que tiene el internet ya, hermano. Y que también es tarde. Hermano, es tarde aquí, hermano. Es tarde aquí ya. Es tarde aquí, hermano. Ya que estoy aquí. Aquí de mañana ya. A ver, dígame. Ah, después de hacer un video. Todo lo que no podía hacer. No sé. Nacho, me tuerce. El, 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 por supuesto. Si era gimnasia. Todo eso no lo podía. ¿Cómo, cómo? Todo, todo lo puedo hacer. De la cama y. ¿Lo, lo puedo hacer ahora? Bueno, hermano, esto ya. Voy a contar aquí, hermano. Porque ya es tarde aquí. Ya es tarde. Ya pensó, o sea, a mí es tarde. Bueno, también es tarde. Aquí son las. Wow. Aquí son las 12 y 40 de la mañana. Hermano, lo que hace. Lo que Cristo hace por un. Esta mujer fue libre, ¿eh? Fue libre. Fue libre, hermano. Estuvieron la liberación esa. Tremenda. Voy a dormir ya, hermano. Ok. Ya a la descansa, hermano. La hermana está. No conectada ahí. Fue libre. Ahí está la. Este día de mañana lo voy a. Hoy, pues lo voy a explicar. Lo vamos a explicar, ¿ok, hermano? Jeferson, yo creo que esta hermana es amiga tuya. ¿Eh? Hermana es amiga tuya. Porque esta mujer sufre de cáncer. Vamos a explicar como sea. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Entonces, ¿qué más lejos de verdad? ¿De acuerdo con nosotros? Compartan, compartan este video. ¿De acuerdo con nosotros? 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 De acuerdo con nosotros. Bye. Adiós. Adiós.